Hoy te vengo a enseñar como puedes transferir fácilmente las fotografías y los videos desde tu iPhone hacia tu sistema operativo macOS Ya sea que estés utilizando una MacBook Pro o una iMac, el software que vamos a utilizar el día de hoy es un software que es compatible con cualquier sistema operativo macOS Antes de continuar es importante que sepas que hay muchas formas de poder transferir las fotos desde tu iPhone hacia tu Mac Lo cierto es que estas maneras no permiten la transferencia de las fotos desde la Mac hacia nuestro iPhone así que sería básicamente la transferencia en una sola dirección Para poder transferir las fotos desde tu iPhone hacia tu Mac puedes utilizar el Finder y sincronizar tu dispositivo iOS Lo cierto es que al hacer este proceso vas a tardar mucho tiempo y no vas a poder seleccionar las fotos Sino que se pasarían todas las fotos, aplicaciones, música y todos los datos que contiene tu iPhone Así que el día de hoy vas a aprender a pasar las fotos únicamente la que desees Vamos a ir a la página oficial de TenorChart, te dejaré el enlace en la descripción de este video Desde aquí descargaremos el software de TenorChart iCarphone específicamente para Mac Aunque también está disponible para sistema operativo Windows Para poder descargarlo simplemente vamos a hacer clic en la parte que dice descargar gratis Y de manera automática se comienza a descargar el archivo instalador Una vez descargado lo vamos a instalar haciendo clic encima del archivo descargado Y cuando se aparezca esta ventana flotante únicamente arrastraremos el icono hacia nuestra carpeta de aplicaciones Arrastramos, vamos a ver que de manera automática se inicia la instalación Esperamos unos 10 o 15 segundos hasta que se complete Una vez completada la instalación ya podremos cerrar esta ventana que tenemos por aquí y minimizar nuestro navegador Vamos a ir al Launchpad de nuestra Mac Donde están todas nuestras aplicaciones instaladas y aquí veremos la aplicación de iCarphone Vamos a seleccionar con un clic cuando es por primera vez que abrimos esta aplicación Nos pide permiso porque la hemos descargado directamente desde la web y no desde el App Store Así que aquí no pasaría nada, es totalmente seguro Damos clic en la parte que dice abrir y ya tendríamos el software de iCarphone listo para poder utilizarse Cuando estemos dentro del software vamos a ver que tenemos una interfaz bastante sencilla de comprender Aquí podemos ver todo lo que podemos hacer utilizando esta herramienta Con un clic podemos importar o exportar fotos Podemos administrar nuestras aplicaciones, transferir el contenido que tenemos en iTunes Transferir el dispositivo, limpiar el almacenamiento e incluso hacer copias de seguridad Vamos a conectar nuestro iPhone para comenzar la sincronización de las fotos de manera super rápida Una vez conectado nuestro iPhone vamos a ver que aquí nos da toda la información sobre este Aquí tenemos una leyenda donde nos indica la cantidad de almacenamiento que tenemos ocupado Y la que tenemos disponible Aquí nos dice que tenemos 35.79 GB ocupados en fotos Si queremos transferir todas las fotos desde nuestro iPhone hacia nuestra Mac Con simplemente hacer clic en esta parte que dice exportar fotos Estaríamos enviando todas las fotos hacia nuestro ordenador Pero en este caso vamos a ir a la parte que dice gestión Para poder seleccionar específicamente las fotos que vamos a transferir Cuando hacemos clic en esta sección vamos a ver que se va a desglosar toda la información de nuestro dispositivo Por ejemplo aquí tenemos la galería que consta de 4929 fotos Así que vamos a seleccionar únicamente la que deseamos transferir Vamos a marcar cada una de estas fotos Podemos presionar la tecla shift para ir marcando cada una de estas Y luego de que ya tengamos las fotos que queremos transferir marcada Pues simplemente vamos a hacer lo siguiente Yo voy a transferir estas 5 fotos Vamos a hacer clic en la parte que dice exportar Cuando se abra esta ventana podremos configurar el formato y la calidad de la foto En este caso aquí me dice que se va a guardar como un documento PDF Pero como quiero mantener el formato fotografía Simplemente desplegamos y elegimos la parte que dice no convertir O simplemente seleccionamos JPG Les recomiendo que le den la parte que dice no convertir Para que así conserve la mayor calidad posible Si es una foto live o una foto en vivo También podemos conservar el movimiento o no En este caso vamos a dejar todo esto así como está Únicamente vamos a dar clic en la parte que dice no convertir Para que se quede el formato de foto Por acá debajo podemos elegir la carpeta donde vamos a guardar las fotos Yo voy a elegir el escritorio para una demostración mucho más clara Le doy la parte que dice guardar Y ahora si podemos omitir todo esto Si ya hemos configurado de manera predeterminada Ustedes pueden darle clic en esta parte Para que en una próxima vez no vuelva a preguntar Luego de eso hacemos clic en la parte que dice siguiente Y vamos a ver que de manera automática ya se comienzan a transferir las fotos Aquí nos dice que se han pasado 5 fotos Le podemos dar en la parte que dice aceptar Y aquí como pueden notar tenemos esta carpeta Que es donde se han guardado las fotos exportadas Hacemos doble clic Vamos a ver que aquí tenemos las 5 fotos Y si hacemos doble clic encima de ella Tendremos la mayor calidad Y la foto pues claramente la podemos visualizar de manera súper sencilla Así de fácil es que podemos transferir todas las fotos de nuestro dispositivo Hacia nuestra Mac Como les dije si quieren pasarla toda con simplemente un clic Pueden utilizar esta función Ahora bien vamos a ver como podemos entonces transferir fotos Desde nuestra Mac hacia nuestro iPhone De manera súper sencilla Vamos a ir nuevamente a la parte de gestión Y ahora en lugar de hacer clic en la parte que dice exportar Vamos a hacer clic en la parte que dice importar Podemos seleccionar una carpeta completa Y también podemos seleccionar archivos Vamos a hacer clic en la parte que dice seleccionar archivos De manera automática se va a abrir la ventana Para que escojamos de que carpeta queremos transferirla Yo voy a elegir la carpeta pues descarga Esta que tengo por aquí Y voy a transferir una de estas imágenes Seleccionamos Pueden seleccionar todas las imágenes que deseen Por ejemplo estas dos Luego hacemos clic en la parte que dice abrir Y vamos a ver como de manera automática Se comienzan a importar las dos fotos que acabamos de seleccionar De esta manera chicos súper sencilla Es que podemos transferir las fotos desde nuestro iPhone hacia nuestra PC O desde nuestra PC hacia nuestro iPhone utilizando el software de iCarphone Lo mismo podemos hacer con los videos, las músicas y todas estas aplicaciones que tenemos por aquí También nos permite tener lo que es un gestor de archivos Es decir verificar las carpetas raíz de nuestro iPhone Pero ya eso sería una configuración un poco más avanzada Espero chicos que el video les haya gustado Que les haya funcionado Si tienen alguna duda no olviden dejarla por acá debajo Que yo con gusto lo voy a estar respondiendo Recuerden suscribirse al canal Active la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video Esto es The No Char Spanish Nos vemos en una próxima entrega